Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de Nicaragua Yo soy Lili Bencutierrez Yo soy Lester Arcia Gracias por estarnos acompañando en esta edición De hoy jueves 21 de mayo de 2020 Recordándoles que pueden ingresar a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y visitar nuestras plataformas de digitales En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Así es, sin más que agregar Empezamos con nuestras informaciones Iniciando con nuestras informaciones Norman Cardoce Jr. Confirma a Artículo 66 Que el manager del San Fernando Falleció por COVID-19 Veamos Fuentes del equipo de San Fernando Confirmaron a Artículo 66 La muerte del coach de primera base Carlos Aranda La noche del miércoles 20 de mayo Según afirmaron Aranda murió de COVID-19 Y fue internado el domingo 17 de mayo Así lo confirma a Artículo 66 Nicaragua está viviendo días de zozobra Por el COVID-19 Las cifras cada día van en aumento Y la población está escandalizada Porque no conoce los focos de contagio De esta enfermedad El icónico Otto de la Rocha Tiene ocho días de estar internado En el hospital militar Con síntomas respiratorios Veamos el reporte De Nicaragua Investiga El legendario cantautor Otto de la Rocha Tiene ocho días De estar hospitalizado Y aislado En una sala Del hospital militar Según confirmó Una fuente confidencial A Nicaragua Investiga La fuente indicó Que de la Rocha Llegó a este centro hospitalario A realizarse chequeos De rutina Y días después Presentó síntomas respiratorios Por lo que fue internado Y aislado Sin que ningún integrante De su familia Pueda verlo O tener contacto con él La soledad Ha afectado mucho Al reconocido compositor Que ha pedido A los médicos Que lo dejen partir A su casa A pesar de los riesgos Que pueda implicar Para su salud Otto de la Rocha Es un ícono De la música nicaragüense Creador de aclamados Personajes pintorescos Que se han convertido En parte del folclor nacional Como Aniceto Prieto Y Lencho Catarrán De la Rocha Tiene 87 años de edad De la Rocha Un ícono De la historia En Nicaragua En otro orden De noticias Les recordamos Que en esta noche De Carlos Fernando Chamorro Habló con dos epidemiólogos Quienes concluyeron De que Nicaragua Es el epicentro Puede ser el epicentro En próximos días Del contagio de COVID En la región Doctor Amador Estos datos semanales Que presentó ayer El Ministerio de Salud Según los cuales Se produjo un incremento De 25 casos positivos A 279 En una semana ¿Qué significan Desde el punto de vista Epidemiológico Sobre el momento En que se encuentra Hoy la pandemia En Nicaragua? Basándonos En los números Del Ministerio De 25 a 254 casos En una semana Significa un incremento De 10 veces Lo que se ha reportado Hasta ese momento Que se tenían 25 casos En una semana Reportar 10 veces Más casos No se había visto Al menos Yo no tengo notificación De ningún lado del mundo Que haya tenido Un incremento Tan abrupto Sobre todo Apenas comenzando A incrementarse La curva de casos En el país Entonces Eso para mí Me refuerza El tema Que hemos venido Diciendo Que esos 25 casos Es una base Que no es real En un subregistro Pero basándonos Solamente en esos números Hay un incremento De 10 veces Que dicho En porcentaje Significa un incremento De 1016 veces Ahora Doctor Arguello Y si lo vemos Desde el lado De la mortalidad Y de la letalidad Según lo que informó Ayer El Ministerio De Salud Se incrementó En un 100% El número de muertes Pasó de 8 A 17 fallecidos Pero por el otro lado Disminuye El porcentaje De letalidad Que anteriormente Era del 30% Al 3% ¿Qué interpretación Se puede hacer De esas dos tendencias? Efectivamente Puede ser 3% Si la mortalidad Es 9 Sin embargo También estoy informando Que la mortalidad Es 17 Yo mismo estoy confundido Porque si te metes A los datos De la OPS Salen 9 fallecidos Si te metes A los datos Del SICA Que es el sistema De integración económica Centroamericana Te salen Que hay 17 fallecidos Te metes A la página A John Hopkins Y te sale Que hay 17 fallecidos Entonces digamos Según esos datos Vos puedes tener O 3 O 7% De letalidad Quiere decir Que de cada 100 nicaragüenses Que se complican 7 Tienen la posibilidad De fallecer Por esta complicación Del COVID Sigue siendo Una cifra Altísima ¿Verdad? Y aunque Esto esté demostrando Apenas una parte De la realidad Creo que lo más importante Lo que decía Rafael Es que Se está aceptando Que hay un incremento Geométrico Tal y como nosotros Lo planteamos De diciembre Del año pasado O sea Nicaragua No se está comportando Diferente A ninguno De los países Del mundo Que ha sido Afectado por esto Y estamos apenas Comenzando La curva Hacia arriba En otro orden De noticias La comunidad Internacional Apoya a Nicaragua Y advierte Al gobierno De Daniel Ortega Que debe seguir Medidas drástricas Para prevenir El contagio Del COVID-19 Veamos el reporte De la radiocorporación Organismos internacionales De salud De diplomacia Y de derechos humanos Como la CIDH La organización De estados americanos La organización Panamericana De la salud Entre otros Han demostrado Que tienen La mirada Fija En Nicaragua En tiempos De la pandemia Del coronavirus Presionan A Daniel Ortega Debido a la poca Importancia Que le ha dado A la enfermedad La veterana Defensora De derechos humanos Doctora Vilma Núñez Destaca Que la comunidad Internacional Respalda Al pueblo Nicaragüense En su autocuido Y en la lucha De visibilizar La negligencia De las autoridades Gubernamentales Pero aquí Lo que se le va a Exaltar Es eso De que Sigue Que inicialmente Se cuenta Con el respaldo De la comunidad Internacional Para continuar Esta lucha Y por eso Tenemos Los nicaragüenses El deber De buscar Cómo fortalecer Creativamente Las posibilidades De lograr Dentro de esta pandemia No solo La defensa De nuestra vida Quedarnos En nuestra casa Aceptar Impulsar Todas las recomendaciones Que da La Organización Mundial De la Salud Sino que Que también Cuidar nuestra vida Para seguir buscando Tenemos pendientes Frente A nuestros hijos A nuestros nietos El deber De entregarles Una patria Libre No una patria Sobrecida A un par de personas Recientemente La Organización Panamericana De la Salud Insistió En la importancia De controlar La pandemia Del coronavirus En Nicaragua Y reafirmó Su disponibilidad De colaborar Con el gobierno De Ortega Tras fuertes Críticas Que ha recibido Por falta De transparencia Y era el mayor Ganoticiero En línea En una conferencia A la prensa nacional El presidente Del COSEP José Águeda Aguerri Expresó Que es necesario Pedirle al gobierno Transparencia Ante las cifras Del COVID-19 Veamos el reporte De Boletín Ecológico Que está en nuestras manos El poder protegernos Y queremos insistir En esto En que Desde ese punto de vista Vamos a seguir Haciendo este tipo De campaña La semana pasada Como repito Fue las mascarillas Esta semana Hemos establecido Nuevo producto Diciéndole a la gente Que tiene que hacer Cuando tiene un familiar En casa Con COVID-19 Porque esta es la realidad Que empieza a pasar Con cada uno Nosotros Aquí no estamos hablando De una ciudad Donde son millones De millones Y no nos damos cuenta De quien se está enfermando O quien está falleciendo Aquí cada uno De nosotros Ya conoce A alguien Que está enfermo O que falleció Esto ya no es una historia Que se está contando Esta es una historia Que la estamos viviendo Y la estamos viviendo Cada uno De nosotros Con nuestros conocidos Con nuestros vecinos Con nuestros vecinos Con la gente Alguien la está Imaginando Por eso es que Quisimos compartir Que tiene que hacer La persona La familia Cuando tiene una persona En su casa Con COVID-19 Es que tenemos que proteger Por una cortina Por un plástico Por lo que sea Pero que proteja Al resto de la familia Que esa persona No circule Y si circula Que lo haga Como andan ustedes Con mascarilla Que esa persona Tenga Sus propios utensilios Que haya una sola persona En la familia Que atienda a esa persona Para que el resto Se proteja Y ya no se diga Si el resto de la familia Tiene niños Y tiene personas De la tercera edad Y toda la familia Tiene que mantenerse Lavando las manos Tiene que mantenerse Tomando las medidas De prevención Que hemos venido insistiendo A lo largo De este tiempo No tocarse la cara Entonces Estos esfuerzos Nosotros Nosotros Como sector privado Los vamos A seguir haciendo Sin embargo La responsabilidad Es del gobierno Le corresponde A las autoridades Asumir Esa responsabilidad Continuando Con nuestras informaciones Una fuente médica Reveló A República 18 Que en Matagalpa Hay más de 18 personas Contagiadas Por COVID-19 Veamos el reporte En el hospital De Matagalpa Hay unos 30 pacientes Contagiados Con COVID-19 La mayoría De los municipios De Darío Y Sébaco Asegura Una fuente médica Quien dice Que el personal De salud Asume su protección Una fuente médica Informó A República 18 La situación Que se vive En el hospital Regional De Matagalpa César Amador Molina En medio De la crisis Sanitaria Por la pandemia Solo la noche De este 19 de mayo Ingresaron 11 personas Con síntomas Del virus Asegura Son alrededor De 30 pacientes Contagiados Con COVID-19 La mayoría Provinientes De los municipios De Darío Y Sébaco Ante la emergencia Que presente El hospital Regional De Matagalpa Las autoridades De salud En ese departamento Movieron La sala De emergencias Para consulta externa Y habilitaron Urgencias Como zona De COVID-19 Inicia El temido Ciclo Lluvioso En el país Esto Detendrá O aumentará Los casos De COVID-19 Averiguémoslo En el siguiente Reporte De Radio Darío Gracias por Seguirse Informando Con nosotros Tanto el Informe Del tiempo De Inetere Como el Monitoreo Que realiza El centro Humbold Informa Sobre la presencia De lluvias En gran parte Del territorio Nacional Las lluvias Y tormentas Eléctricas Se estarán Presentando Con mayor Frecuencia En horas De la tarde Las mañanas Estarán Soleadas Y esto Generará Un ambiente De calor Aseguró Agustín Moreira Del centro Humbold Y advirtió Que se esperan Fuertes lluvias El fin De semana Y que los Cambios De temperaturas Podrían Generar Enfermedades Respiratorias Policía Policía Nacional De Nicaragua Considera Un delito El corte Y comercialización De hojas De eucalipto En las calles De Managua Esta mañana Capturaron A varias personas Que estaban Comercializándolas En varios lugares De nuestra capital Nadie ha fallado Estamos Por la Rodonda Plaza España Donde Se están llevando A personas Que estaban Vendiendo Hojas De eucalipto Señor ¿Por qué Se los llevan? Se los están llevando Injustamente Porque ellos A la señora Que está allí Vende fresco En su termo Los muchachos Limpian carros Entonces ellos Se hallaron las ramas Allá Que estaban caídas Se las trajeron Para acá Porque quieren vender Pero se las están hallando A nadie Han hallado Arriba Los palos A nadie A nadie Ellos están tomando Justicia Con su propia mano Tomando esa violencia Que no deberán de hacer eso Y se me quieren llevar La camioneta Que es mi medio De transporte Con que yo recorro Para comprar mi coco Y vender coco aquí Ellos se me la quieren Llevar para el depósito ¿Y dónde voy a sacar Yo para pagar? Ahora dice Que si no Que si no entrego Los papeles A la camioneta Se la van a venir A llevar la droga Que yo tengo que pagar La droga Yo no tengo que pagar Nada Porque si la camioneta Se la llevan Yo le pego huevo Mejor ahí donde está Ok Señora ¿Por qué se la llevan? Señora Hable Habla Bueno esto es ¿Cómo se llama aquí hermanos? Bueno estamos En los semáforos Del antiguo Hospital militar ¿Qué pasó señora? Nosotros pedimos Por favor Suelten a la gente Somos trabajadores Por cuenta propia ¿Qué le han dicho A los oficiales? Sí que le han dicho Que eso es prohibido Vender eso Nosotros pedimos Que suelten a la gente Que ellos son trabajadores Por cuenta propia Está bien Que es prohibido Que es prohibido Que nosotros no tenemos De que darle de comer A nuestros hijos Las ventas se han bajado No hay manera De darle de comer A nuestros hijos Entonces uno Hace el momento Que uno está medio ganando Para darle de comer Señora ¿Y a esta menor de A Señora A los menores de A Necesitamos que la den Libra por favor Es menor de A La gente no quiere comprar Nada de miedo Nosotros somos trabajadores Mi mamá tiene 44 años Honrádame Y ojalá Las hayamos caídas ¿Qué explicación Le dio la policía? ¿Por qué se le quedan? Eso es prohibido Dice Porque aquí no existe El coronavirus Dice Eso no existe Aquí dice Aquí los muertos Están muriendo Por neumonía Pero no por el coronavirus Dice Presidente De que se den En libertad Las personas que se llevaron Porque son personas Trabajadoras Por cuenta propia Nosotros trabajamos Por cuenta propia Nosotros vendemos cocos La venta se ha bajado Se ha caído Y no vendemos Entonces Necesitamos De que los entreguen La gente Bueno Bueno Se le querían llevar Se le querían llevar Al dispósito Sabiendo que es el medio De nosotros De transporte Que ocupamos Para traer los cocos Y vender aquí Somos vendedores De cuenta propia Correcto ¿Esto es lo que vende usted Señor? Señor ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? José Le Cayo Sí, sí Ahorita ¿Quién es el niño menor de edad? Imagínese 13 años ¿Cuánto vende el niño menor de edad? 13 años 13 años El hermanito de él es 13 años Mi primo es Mi primo es ¿Es su primo? Sí Correcto Bueno Esto es lo que está pasando Cerca de los semáforos De el antiguo hospital militar Correcto Una patrulla de la policía De Daniel Ortega Se llevó a ciudadanos Que estaban vendiendo Hojas de eucalipto Y querían llevarse Este vehículo Que es el medio de transporte De un señor Que vende coco Vende coco Señor Recuérdame su nombre ¿Cuál es su nombre? José Le Cayo Alfredo José Le Cayo Con Alfredo José Le Cayo Se gana la vida Vendiendo coco En una camioneta Se la querían llevar Al depósito Esto es lo que Está pasando El día de hoy Se están llevando presos Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias por estarnos Acompañando Y recuerde siempre Visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Lugar donde convergen Más de 70 medios Y periodistas Independientes De Nicaragua Liliber Siempre recordarle A nuestra audiencia Que tomen las medidas Pertinentes Así como lo sugiere La Organización Mundial De la Salud Mantener distanciamiento social Utilizar mascarillas Y lavarse las manos Con bastante agua y jabón Así es Lester También nosotros Les recordamos A todos ustedes Que se suscriban A nuestro canal de YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Así como también Nos invitamos A que estén pendientes De nuestras redes sociales Y de las redes sociales También de nuestras alianzas Será hasta la próxima Y recuerde que Nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Buenas tardes Una Nicaragua En paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz